La siguiente pregunta en infraestructura viene relacionada a un transporte público digno y el uso de bicicletas. La primera la manda a la Red Nacional de Ciclismo Urbano. Dice, ¿qué acciones hará el gobierno federal para destinar al menos 5% del presupuesto de transporte a fomentar el uso de la bici vía la construcción de infraestructura, programas de educación vial y marco regulatorio que garantice y priorice la movilidad en bici? La siguiente la manda a Quetzali, de Jalisco. Y dice, ¿cuándo exigirá el gobierno federal a estados y municipios que impulsen ciudades donde el peatón, la bicicleta y los que usan transporte público se puedan transportar de forma más digna? ¿Cuándo se asignará más dinero de los presupuestos para ello? Bueno, la verdad, primero felicito al impulso que ha tomado la Red Nacional de Ciclismo Urbano. La verdad es que eso está ganando mucha fuerza y los felicito. A mí me gusta mucho la bicicleta, ando regularmente en bicicleta. Toda mi vida en Morelia hasta, pues nunca tuve coche, pero siempre tuve bicicleta y me fue bastante bien. La disfruto mucho. Pero sí me doy cuenta, primero que no, y coincido con ellos, no hay una cultura de respeto ni al peatón ni al ciclista. Hay todavía la cultura de que yo llegué primero a la esquina, yo paso primero y te echo la lámina, ¿no? Lo cual es muy pedestre, la verdad, y seguimos dando licencias sin que el conductor, seguimos, es mucha gente pues, ¿no? Porque las licencias se otorgan por los municipios. Claro. No los otorga el gobierno federal, pero se siguen dando licencias sin que se constate de que el conductor tiene la educación vial indispensable, sobre todo de respeto al ciclista. O sea, el ciclista y el peatón deben tener prioridad en cualquier esquina, en cualquier crucero, y no es así, culturalmente no es así, tenemos que cambiar eso. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno federal y qué estamos haciendo? Tenemos algunos programas de financiamiento, por ejemplo, a través de Banobras, que tratamos de estimular no solo el transporte colectivo, sino también el uso de la bici. Ahorita me acuerdo de un ejemplo bien claro. El par vial ahí en Monterrey, precisamente, de Morón, Esprieto y Constitución, que reconstruimos muy rápido después del huracán Alex, y que ahora va a tener lo que es el Metrobús en la Ciudad de México, ¿no? Pero estamos haciendo un carril confinado, no solo Metrobús, sino también una vía para poder ser utilizada por bicicletas exclusivamente, con lo cual yo espero que allá se estimule eso. Y creo que en la medida que empujemos esos sistemas en otras partes, podremos fomentar el uso de la bicicleta, ¿no?